El día 20 de febrero recordamos el nacimiento y vida de Kurt Cobain. Nació el 20 de febrero de 1967. Falleció el 5 de abril de 1994. Kurt Cobain, más conocido como Kurt Cobain, fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda Crunch Nirvana. Cobain es considerado como un ícono y voz de la generación X. También ha sido considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos e influyentes en la historia de la música. Kurt Cobain formó Nirvana con Chris Novoselic en su ciudad natal en 1985 y la estableció como parte de la escena musical de Seattle con su álbum Bleach, lanzado por el sello discográfico independiente Sad Pop en 1989. Después de firmar con el sello DGC Records, la banda logró el éxito con Smell Like a Teen Spirit, primer sencillo de su segundo álbum Nevermind en 1991. Tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X y Kurt Cobain fue aclamado como el portavoz de una generación. Kurt Cobain, sin embargo, estaba a menudo incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido mal interpretadas por el público, siendo sus problemas personales a menudo objeto de atención de los medios. Él desafió a la audiencia de Nirvana con su álbum de estudio final In Utero en 1993. El álbum no coincidió con las cifras de ventas de Nevermind, pero fue un éxito crítico y comercial. Esto fue parte de la vida e historia de Kurt Cobain en el aniversario de su nacimiento.